¡Los amo! No lo puedes evitar, siempre miras al pasado Y aunque creas que es igual, cuando todo ha cambiado No podrás recuperar lo que el tiempo te ha robado Solo queda recordar, porque el día está nublado Estoy ansioso, tengo el mono y voy a escribir Quiero sacar todo el veneno de arte de lleno, no perdono Si me dan un beat, sé que puedo sonar a usted, yo me los tengo Me los como y quiero repetir, solo me voy a lucir Si me entono, no razono, ni controlo, ¿qué voy a decir? No tengo piedad de alguna, soy enfermo del rap Y no me dan vacuna, no es una novedad, es la verdad más pura Estoy metido hasta la médula en esta puta aventura llena de cajas Llámame Crash Bandicoot, yo te disparo rápido Llámame Kalasnikov, son las balas de Aitor Las que dañan tu honor y te bañan en rojo, precioso color Venimos a que te sientas un poco incomodo No te riremos cuando ni tampoco como no No sabrás por qué cuando escuches este prólogo Sentirás un incontrolable deseo de creer ¡Magnostine! 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 Ayer fue, soy de Monterrey Y como veis, mi garganta está hecha un asquito Pero fue muy bien, la verdad Un jugo verde para desayunar Yo soy un rockstar, quiero mi desayuno y mis cosas Se va a nadar esto Todo bien, patrón Ah, pues yo no soy patrón de nada, wey Ah, sí, se ve Ahí está Diego Mateo Ahí está el tío Les hemos venido a despertar Hace un rato Con percusiones de reggaetón ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Devolvemos la conexión Sin tiempo de pararte a disfrutar de cada instante Y no es tiempo de dar tu paso atrás ¿Cómo te atreves? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo te atreves? No puedo No puedo Esto tenía que ocurrir Magno Que alguien llame a la policía Fuego Estoy a punto de matar un beat Vamos a lío Dejemos que el rap hable por sí solo Sin más parafernalia ni adornos Esto va por ti, por tu familia de sordos Te voy a partir en trozos No voy a mentir hoy Somos dos 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 Putos titanes Dos decapitanes Te decapitamos y fuera tus planes Vivo como en un videojuego A tanto voy buscando el siguiente nivel Y es que Si hay enemigos abro fuego Aún hay mucha partida por delante Y es muy bien Hora de poner el mando encima de la mesa De meter a cada jefe y rescatar a la princesa De afilar carras y dientes y atrapar a cada empresa De miraros a los ojos y ver cara de sorpresa Oye no tengo nada que demostrar Sigo jugando porque me divierte Y sé que os va a gustar estar conmigo En esta red social donde interactúan Mi habilidad es que disparo Esta parrafada entera sin respirar Por acá ando chequeando Que no es nada sencillo esta gira Porque son muchas ciudades Están abarcando No solamente presentaciones También firmas de autógrafos Muchachos Platíquen ustedes que van a ver Que no Norijo Ustedes la recuerdan Porque he hecho colaboraciones muy buenas Con artistas de México Estuviste En una rueda Que a mi me encanta Junto con Secan Y con Santa R.M Que es donde dijimos Wow Que flow Que punch Lo tiene todo Hasta el momento Tienes más planes De seguir haciendo más colaboraciones No solamente con estos dos carnales Sino con más personas Ahora mismo estoy preparando un nuevo disco Y si tengo No lo quiero desvelar Porque siempre a veces se caen Pero al menos Tengo dos artistas mexicanos En la mente ¿Quién? 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 Es que esos pimientitos amarillos Yo he probado una tirita así Entonces ahora Diego y Aitor Vamos a probar Bueno Aitor Diego está pescándoselo todavía No venga No seas marica Venga tío Porque cuenten No es para que me joda la vida Jodiendo la vida en tres Por ahora bien Muy bien Por ahora bien Al rato te pica la mano Ya ya Ahora tú Venga Madre mía No sé por qué estoy haciendo esto En cuanto se te empieza a hinchar Y que se va bien Después de los golpes de ayer Para los demás sobre todo No Es una tira de verdad Marica Y le están agarrando con los dedos Y al ratito le van a hacer así Sí Lo peor es si vamos al baño Si vamos al baño va a ser mucho peor No es cuando entras cuando salen No que le pasó a un amigo Diego No estoy poniendo de nervio Escucha tú como vas Bien No me quejo No comiendo voy sacando para los gastos Tirando No está picando un poco la lengua Y estoy un poco siendo generoso No bien bien Estoy orgulloso de mi mismo Pica mucho No, no, es que me emociona veros así Familia El magno estima apesta Menuda fiesta Y ellos protestan Hablamos claro y eso sí que les molesta Los perroflautas nuevos fachas nos detestan Y es que tienen razón El magno estima apesta Menuda fiesta Va a ser un poco más Advertencia Advertencia Ten cuidado con nuestro material Puede que te ofenda Y que te desmessibilita Y eso sí que les molesta Los perroflautas nuevos fachas nos detestan Lo que siempre me hiciste sentir No habría salido de mis labios Esta vez está aburrida Pero no pasará Está aburrida Íbame un poco Estamos en Cannibal Status Shop Para la firma de Toluca Y preparando todo ya Gracias por hacerme mejor Tú que demostraste quererme y sigues estando aquí Tú que confiaste, luchaste y siempre apostaste por mí Yo aquí te lo dejo escrito No hace falta nombrar a nadie, ya está todo dicho Y por esta razón sois parte de mí Y por esta razón hoy hablo de ti Y digo, esta es mi forma de agradecerte estar siempre ahí Por descubrir, por vivir, por la vida compartir Y por esta razón sois parte de mí Y por esta razón hoy hablo de ti Y digo, esta es mi forma de agradecerte estar siempre ahí Por descubrir, por vivir, por la vida compartir Hola amigos de YouTube Hoy vamos a probar dulces del mundo Así que suscríbanse, denle a like y háganme millonario por hacer el impec Tenemos que llegar a mil likes Llevamos mil likes y probaremos, no sé, salados del mundo Espero al especial un millón donde voy a desvelar De qué color son mis mocos ¿Vale? Un día les voy a hacer un vídeo de estos De probar cosas Y les voy a poner salsa picante Y vais a ver a Diego cagar fuego Sabe como leche Sácanos de duda Yo no voy a probar eso Tú eres el tío del paladar, ¿sabes? Ya, pero yo no voy a comerme uno de esos ahora Que ya no me cabe más No, no, el oler no huele Es que por el aspecto te esperas que sea un monosito gominola Es ti, es ti, es ti, es ti Es ti, es ti Gracias por ver el video